¡Balo! ¡E allí hay luz! ¡Cortara! Todo está a la vez. Habanurios, vacacenas, esa clase de cosas. ¿Por qué? ¡E allí hay luz! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Estás jugando! ¡Con cuidado! ¡Si lo que quieres! Bueno, de todo un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Se dice que son basura! ¡Para mí, son tesoros! ¡Recuerda, Dios me creyó! ¡Palo! ¡Allí hay luz! ¡Tapoco! ¡Tapoco! ¡Bala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!